La Reina del Garbanzo En esta importante celebración del Distrito de Santa Cruz participaron seis hermosas jóvenes que contaron con el apoyo de cientos de pobladores que asistieron a la festividad, pero al final de la noche solo dos fueron elegidas como las reinas del lugar. La candidata número 6, Larisa Aramuru Morón, de 15 años de edad, representante del Comité de Desarrollo de Pueblo Nuevo, fue coronada como la Reina del Turismo de Santa Cruz. Mientras que la candidata número 5, Yomira Salcedo Aparcana, de 17 años de edad, representante del Comité de Desarrollo de Portachuelo, fue coronada como la flamante Reina del Garbanzo de Santa Cruz. Tanto Yomira como Larisa, el día 21 de septiembre serán las representantes oficiales de Santa Cruz en la fiesta central del Festival del Garbanzo 2013. En nombre del equipo de Ángeles Arturs, agradecemos al pueblo y autoridades de Santa Cruz por su invitación, recibimiento y acogida. Y a ustedes los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, también a nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.